¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, espero que les haya gustado muy bien Hoy continuamos con Lords of Fallen Yo creo que hoy ya llegamos al final del juego Creo, no estoy seguro Pero vamos a ver Por cierto, hemos completado la misión del Del hueón que era mala onda No creo el nombre, ¿cómo se llamaba? Uy, casi me agarras Ya, hay que matar a este Eso, se le mata fácil, se le mata fácil Muerto ¿Por qué le he matado? Por los ojitos, nada más Ahora, ¿por dónde tenemos que ir? Vamos a ir por aquí Aquí ya está la puerta La puerta al otro boss, gente Da un poco de miedo Por Andreas Epp se llamaba, ya me acordé Aquí ya está, mira, míralo Míralo, míralo, míralo Soy el nombre de Palabra Uy, joder, me pegó ¿Por qué me pegas así, loco? Ya está Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo, loco Me ha tratado mal, pero me va a ayudar contra el boss Este es el boss Uno de los bosses fuertes ¿Se acuerdan que había uno que casi me mata? Muchas veces Y se escapaba Pues es este, gente Vamos a entrar Uff, a ver ¿Dónde está? Vuelve y no así Porque si, mira, mira Hasta que van No se va a morir Uy, he saltado He saltado Casi ¿Dónde está el Andreas Epp, loco? Oye, es que salta muy rápido el bicho Ahora sí Ahora sí peleamos contra este buen Uy, la puta ¿En serio? Está bufado, gente No, me equivoqué ¿Cómo se rompe? Se acusa Oye, el Andreas ha escapado ¿Dónde está? ¿Dónde está ayudando? Ahí está, ya lo vi Ya lo vi Ay, no me jodas No sé cómo romper esa cosa Es que necesito romper esa cosa Necesito aprender a romper esa cosa No puedo, venga Shit, me mató Me mató ¿Cómo se rompe esto? ¿Dónde está, loco? No, no, de alguna forma De, hueón Lo que le estoy aguantando Poco se dice De lo que le estoy aguantando Poco se dice De lo que le estoy aguantando Shit ¿No se podía romper? Ah, no Qué idiotita soy Qué idiotita soy Ah, no, no, espera Hay que romperlo antes A ver, que me maten Dejemos que me maten Mátame Che, pero lo estoy aguantando Igual Eh, que me maten Sí, loco Es que hay que romper esa cosa De alguna forma Pero no sé cómo Algo no me deja hacer eso ¿Han visto? Pero no sé Dónde está esa cosa Para romper Vamos a ver Vamos a ver Ojalá que sea de este lado Porque si no está de este lado ¿Cómo lo voy a romper? No sé Ya, esa era una pruebita Y por lo cierto Han visto que le aguanto Bastante al bicho este Es que esto sale por ahí Pero no No se puede romper ¿Será que tengo que entrar al otro mundo? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Es ahí arriba Es aquí arriba Mira, 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 mira Mira tú Mira tú Aquí se rompe esa cosa Para poder romper su wea Aquí está Esto es, gente Con esto rompemos la cosa Que le está protegiendo Con esto rompemos la cosa Que le está protegiendo Ahora nos podemos ir Uy, se metió un putazo Y nos vamos con esto Y Andrés, eh Gente Se ha escapado Cobarde ese Ahora tenemos que ir hasta el medio Romper esa cosa Y ya está, ¿no? Vamos Que parece que me lo puedo hacer fácil Gente, igual Yo qué sé ¿A quién estoy marcando? Puta, ¿dónde era? Era allá Era aquí Ya está Ya está roto Ya no tiene el puntito, gente Ahora sí me lo chingo Ya Oh, sí, me dio La puta Soy malísimo, loco Que venga, que venga Le mato Estoy seguro que le mato No a la primera No a la primera Pero le voy a matar Tengo que aprender sus movimientos Mierda 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 Che, más antes le estaba haciendo más O sea, le estaba haciendo más Loco Qué pedo ¿Puedo matar? No, no Cuidado Se ve en el dragón Se ve en el dragón No está tan difícil Como yo pensé ¿Dónde está el Andrea Sef, gente? ¿Dónde chingados está el Andrea Sef? Ha entrado Y se ha desaparecido Así Por su puta cara Ha entrado Y se ha desaparecido El one Let's go Let's go Easy peasy Che, yo pensé Que me iba a costar Un poquito más Pero a ver No le he matado todavía Pero No le he matado todavía Me ha adelantado Cuidado Ey, ¿hasta dónde quema? Acúrate Pero es que Es que los fueguitos Son los que me están matando Me mató Ya, solo es cuestión De aprenderme A esquivar los fueguitos Eso es lo que me mata Uy, cuántos golpes Me pegas, loco Cuidado, cuidado Bien Mierda Cuidado Ya está media vida Igual, gente Uy, Dios Tiene un doble salto ahí ¿Por si acaso? Pégale, pégale, pégale Uno más Che, o mi armadura Está muy rota O no sé qué pedo Porque la aguanto demasiado Si le pegara con ¿Cómo se llama? Uy, Dios Qué pedo Mierda Ven, ven, ven Ya, para Para de quemarme Cuírate, cuírate, cuírate A ver, creo que Stong Tenía haberme curado Pero estoy viendo más De su set de movimientos Es muy rápido Pero Si estás muy a melee No te pega mucho Si estás muy a melee No te pega mucho Y el Andrea Zepp, loco Se ha escapado Se ha escapado El culiado Qué cobardito No, yo siempre cumplo Mis promesas Chingate Te has escapado Ya desde qué hora Empieza sin su poder ¿No? Ya está Soy tonto Era que todavía no lo active Ahorita me acabo de dar cuenta Era que todavía no active ¿Por qué era que todavía no active, gente? Porque Aquí no lo puedo pegar Le faltan dos saltos Una quemadura y un salto Cuidado Cuidado Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pero Andrew Estás adelantado, loco Ok Me lo he puesto en mano Me lo he puesto en mano Frente ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Saben qué, gente? Creo que me voy a quitar el este La doble espada Ahora sí No, me he equivocado Bueno, más bien no he entrado Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora me pega más Ahora me pega más, loco Es mi imaginación Buenísimo, muerto Con las dos espadas ¿Me pegaba menos? Sí, esa impresión Sí, esa impresión me da, gente Yo no estoy saltando No estoy saltando, cabrón Buena Va a salir con dragón, ¿no? Ahí está, ahí está Un saltito Buenísimo Lo voy a poner más Por si acaso Listo Buena Otra vez Otra vez Voy a poner las dos espadas Super joder Super joder Voy a poner las dos espadas Y le vamos a poner esto Ahí estás Ahí estás Ahí estás Te voy a chingar Ahora sí Ahora sí Te chingo Crack Shit Es muy lento pegar He saltado Lo prometo He saltado Salta Oh, Dios Ok, buena Uy, Dios Dios, Dios, Dios Tres seguidos No es justo Crack Cúrate, cúrate Ahora sí ¿Qué? ¿Estoy muerto? No me doy cuenta Ay, Dios Dios, me adelanto mucho Puta, me mató No, no, no No me mató todavía No me mató todavía Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente Pero, Dios Es que lanza fuego Por todo lado Bastante Es como le he aguantado tanto Sin recibir tanto daño Loco, no entiendo ¿Será que tengo que ponerme el escudo? Puede ser, ¿no? Eh, sí me puedo poner el escudo Loco En vez de la doble arma ¿Dónde está? En vez de esto ¿Dónde está el escudo? Este escudo, loco El del santo amordazado Apenas me sube el coso Vamos a seguir Y el Andrea Zepp, loco Me está tilteando Me está tilteando Se ha escapado el weón Qué cobarde Eso es de la piedra, ¿no? Pero es que el Andrea Zepp se ha escapado No te puedo creer Hermano No te puedo creer Loco Me ha quemado Fuck, en serio Buena, buena Buena esquive, crack Mira, tengo 3000 almas Buenísimo Ahí sale el weón Vente, 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 vente Vente, vente Le voy a poner una sal Le he hecho un parry perfecto, loco Oye, espera ¿Qué? ¿Ese escudo creo que hace parry perfectos? ¿Qué? Eh, estaba con el escudo arriba Estaba con el escudo arriba, gente Bueno Hace parry perfectos Hace parry perfectos A esta manada Guau, el escudito está rotísimo, loco El escudito está rotísimo, loco Me está, me está Algo tengo en la nariz Algo tengo en la nariz Otra vez acá Oh, Dios Me está picando la nariz Me está picando la nariz un montón No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón Oh, wey El escudo del santo amornazado Es good Es good, gente Dije good Qué pene Sí saldé Algo me está picando la nariz No, no sé qué es Buena nariz Solo he usado dos, dos curitas Solo he usado dos curitas No le he bajado prácticamente nada De igual Vente, 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 vente Vente, vente, vente Cuidado Ahí yo me comí daño No he subido el escudo Mierda No, me mató No me doy tiempo A curarme, gente Es que no me doy tiempo A curarme Cúrate No, man No, man Es de otra nariz Qué cagado Mira, mira Hay un alma Es que esos agarres Ey, y esa alma Que Tengo que Uh, cuando salta Cuando salta Hay que tener cuidado He perdido mucho daño Ay, por dar un golpe fuerte Vente, loco Pero estoy saltando Eh, te estamos saltando Loco Uy, la puta Me morí Me gusta este escudo Quiero leer Qué hace Porque me ha puesto Es que hace Padres perfectos No sé por qué Padres perfectos Y buenos bloqueos Solo tengo que mantenerlo arriba Y pega bien Lo malo es que estoy perdiendo Demasiado daño A ver, quiero ver esto Eh, no Qué hice Eh, un escudo Que en su día Se cuidaba con esmero Y se blandía con orgullo Pero que ahora Se encuentra oxidado Magullado y lleno Casi por completo De raíces Derrota tus dotes Esplandecientes Para obtener más información Desarrolla tus dotes Esplandecientes ¿Saben qué? Vamos a viajar un poquito Al vestigio Quiero ver si puedo Mejorar el escudo ¿Se puede, no? Creo que sí Y ponerle runa ¿Se podrá? Espero que sí A ver, ¿dónde era? Ahorita nos lo chingamos Ya con el escudo Está súper fácil Matarle a ese bicho Y lo malo es que Tengo muy poco daño Eh, mejorar equipo Creo que no puedo Mejorar escudo Oh, sí, 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 sí Sí que puedo, loco Me falta La puta Usar varios Otra vez No, espera Vamos a volver Vamos a volver a usar Varios Bueno, solo tengo este más Usar Esas patas de conejo Era que las usé más antes Ahora sí Mejorar equipo Mejorar 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 Hasta donde se pueda Este más puedo Listo Eh, lo he mejor Lo he mejor al tope ¿En serio? No, no Pero es mejor al tope Gente ¿What? Es que ya no me sale aquí Eh, en gastar runes Dicen más cinco Pero no está mejor al tope Estás tomando el pelo No entiendo estas runes Ok Este es Regenerar una pequeña cantidad de maná Es que no me sirve el maná No me sirve el maná Pero bueno Hay que este Tenerlos Aumenta la resistencia de la ignición Eh, función del escudo Aumenta la resistencia de la ignición Concer una pequeña cantidad de regeneración Uh, me gusta Luego este sería En escudo Aumenta la fuerza Aumenta el equilibrio Aumenta la carga de equipo máximo No me interesa Aumenta la defensa física Tampoco me interesa Reduce el peso del escudo No Equilibrio Capacidad de munición No Reduce el daño de atrofia Al bloquear Aumenta la vitalidad Este sí me sirve La vitalidad también me sirve Regeneración de aguante Uff Sí, por favor Y ya está, gente Ya tengo un super escudo Que está en nivel 5 Que no sé por qué No me deja mejorar más Ahora volvemos con el bicho Viajar a vestigio ¿Dónde era? Eh No, ¿dónde? No Eh, está mi simunculo Más bien Me ha asustado Me ha asustado Uff ¿Y el Andrea Zef, loco? Uy, no, ¿dónde es? ¿Y el Andrea Zef? Se escapó el weón Qué culero Es que de verdad ¿Cuánto? ¿A que al final va a decir? Mira, yo lo maté Va a decir el weón Estoy seguro Que va a decir eso Pero sí Me pongo este, ¿no? El de las alas de fuego Buena esquive No le hago daño No le hago daño al dragón Estamos bien, estamos bien Buena Ya, ya, ya le esquivo bien al dragón Ahí hay a Saltervan Saltito ¿Será que le meto El fuente? Ah, me ha adelantado Esta caja no me dejó ver ¿Vas a ver más? Listo No estoy cargando No estoy cargando mi escudo, gente Bueno, bueno, bueno Me he curado Ay, pero salta una vez Loco Ay, pero salta una vez, loco Ay, pero salta una vez Volve con su dragón Ok, 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 ok Ya, ya, ya está, gente Ya está Ay, quería tomar esto No me he equivocado ¿En serio? Me he equivocado Espera, mejor Aquí hay seis mil Perfecto Ocho mil había ¿Cómo seis mil, loco? Vamos a volver a saltar Este escudo Es que de verdad Está muy bueno Solo que siento Que soy muy pesada No me ha dado Eso no lo bloquea el escudo Eso no lo bloqueaba el escudo, gente Otra vez El saltito No, es que no lo veo Es que no lo veo Cúrate 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 Eso, bien Buena, 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 buena Un salto Uno más Listo Te empiezas a pegar Salta, salta Pero salta Estoy por ello Para que salte Ya está Puta, qué cobardes Este, weón Loco A ver, sin magias Weón A ver, sin magias Es que no me puedo ni acercar A pegarle, cabrón Ahora sí Eso es nuevo Eso es nuevo ¿Tiene una tercera fase? Oh, que sacó a su dragón ¿Qué es? Puta What? Este no me voy a tardar un montón En matarla Me he adelantado Casi me adelanto eso Uy, mira Pone fuego en el piso He saltado Se ha visto muy claramente Cómo es que he saltado Gente Ay, que joder Ya estamos cerca de matarle Gente Le ganamos A que le podemos ganar Ya estamos muy cerca De matarle, gente Uff Lo que ha costado, ¿no? Pinche bicho Y eso que mejoró mi escudo Eh, debería subir mi sagrado No me gusta lo sagrado Pero debería subir lo sagrado Pinche Andrea se blocó Lo odio, el weón Se ha escapado El cobarde Ya, ahora sí Más bien, más bien Esto es mío Lo tomo por si acaso Van a hacer fuego Buenísimo Este, eh, aquí salta, ¿no? Puta Es que al ser un escudo grande Sí Listo Golpe fuerte No le meto bien Deja de escapártelo Uy, ese se ve Sólo es Lo más ¡Ah! 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 Ya está, ya está, le hemos hecho un buen daño Le hemos hecho un buen daño a costa de un frasquito, gente Luego ya cuando lo lance a fuego por todos lados, ahí sí va a ser el problema Listo, tiene dos cabezas su dragón, loco Es que está genial, uy Dios, cuidado Bien hecho, bien hecho Le he hecho un esquive perfecto, de hecho Buena Es que estoy como un tanque, bueno Buena Era externo tarde Y listo Ay, déjale saltar Ese combo es nuevo Vas, vas, vas Atrás, 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 atrás Ya está, cúrate Le he pegado uno, le he pegado uno bien Tenemos cuatro curas, loco Buenísimo Mi mano está sudada, loco Lo que quema el hueón Ya pasé con esta fase igual, loco Bueno, no le he hecho nada de daño Bueno, no le he hecho nada de daño Bien, creo que le mato, gente Creo que le mato, creo que le mato, creo que le mato Estoy pisando lava, loco Ya está por morir, ya está por morir, gente Llévenlo, chill Uy, salto Me mato Me mato, pero seguimos, 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 seguimos Me voy a tomar esto más ¿Qué? Pero, pero el moro Puta, le he perdido tres golpes ahí Uno más Ya está muerto Gente Uy, Dios, 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 Dios Mira, estaba un básico, loco Estaba un básico No le iba a chingar Ay, hueón Fue tan nervioso Puta madre Estaba un básico, loco Casi le mato Y la Andrea C Nunca apareció, el hijo de su... Ni a dar el último básico, loco No apareció ni a eso, el cabrón Ah, qué cobarde Casi me lo chingo, loco Bálsamo, este es para sangrado, antisangrado ¿Dónde está? Si era este, ¿no? Solo tengo ya esto Buenísimo, ya Che, gente y mi cura Gente y mi cura Ya está, ya está Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo, Andrew Tranquilo Tranquilito, Andrew Te voy a curar la reforma o el cura Listo, ahora sí Me gusta como mi vida va subiendo, gente Cuidado, cuidado Mi vida sigue subiendo Yo por mí lo extiendo lo más que se puede el combate Y vida completa otra vez Quiero pegarle, no puedo Me debería curar, ¿no? Sí, 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 mejor Mejor, mejor Estoy bueno con miedo Uno Dos Ya, se fue ¿Qué me da chance de respirar, gente? ¿Dónde está el dragón? Ya, le gano, le gano, le gano Ustedes confíen, gente Ustedes confíen Esta es la buena Esta es la partida buena Esta es la buena Loco Tomamos esto, tomamos esto Ahora sí No ¿Y cómo me ha dado, hermano? Si lo he hecho bien Ustedes confíen ¿Curoteo? Buenísimo Tengo cuatro curas, loco Tengo cuatro curas Sal, sal, sal Sal, pero te estás quemando Más ¡Vamos! ¿Para dónde? ¡Uh, Dios! No sabía que saltaba Pensé que iba a pegar ahí Pensé que iba a pegar ahí mismo, gente ¿Me voy a curar por si acaso? Cuidado Lo que pega es que tiene unos un set de movimientos muy heavy el bicho este ¡Viene, viene, viene! ¡Uh! ¡Golpe fuerte! ¡Uh! Ya, 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 atrás ¡Ya, ya, 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 ya! Ya está, ya está Ya te moriste Hijo de puta madre, muerto Gente, lo he matado, no me he costado tanto, loco Casi me mata Hemos sacado el logro Fin de la casa, gente, let's go Vísceras de no sé quién nada tenemos, loco Me lo chingue Y no me mandó al otro mundo ¿Qué es esto? Ah Y nos vamos, loco Nos largamos Este escudo Está rotísimo, cabrón El escudo me ha dado la win Retazos Evocación de cegador de la luz, let's go Ahora tenemos que ir a desbloquear la puerta Porque estaba bloqueada Buenísima gracia Me voy a subir en sagrado, gente Yo qué sé, me voy a subir en sagrado Mira eso No lo he matado Ahora sí Este es otro Y este ya no me da nada Ok Este Por si acaso Solo por saberlo Y el Andrés No ha vuelto El cobarde No, me equivoqué Por dónde teníamos que ir Por aquí hemos entrado Entonces Hay otra salida Imagino Será por... No, debe ser por aquí Mira, es que hemos dejado posibles Debe ser por aquí Al otro extremo Loco Me gusta el personaje El, el, el Voz Estaba chido ¿Qué? ¿Qué? Gente No tengo No tengo Coso Qué cobardito Eres Uy, no Me mató No, me mató He perdido esto Tenía que matarle a la primera Porque si tenía que matarle a la primera Qué sad Es un maldito Loco Pinche Andrea Zef Nunca voy a olvidar su nombre No tenía curas Por eso me ha ganado No tenía curas No tenía nada Ay, qué hijo de su puta madre Pero me lo chingo Gente, me lo chingo No tenía salida Es aquí, ¿no? Pero me lo chingo Gente Mira, mira No me dejas salir Está bien Eso está súper Eso está súper Eh... Listo Oye No, me pongo el escudo No más Ah, que seguías ahí Yo pensaba que te transportabas Loco Ah, pues crack No está detrás de mí Está detrás de mí Lo he visto Ah, me tiro veneno Me tiro veneno, gente What the... Mesh Boom Boom Me gusta harto cuando se descoloque cuando me pega Uy, deja de lanzarme Deja de lanzarme venenos Puta, me quiere correr Che, me está acostando el Andreas Epp Andreas D. Epp Tiene mucha estamina el bicho este Cuidado, cuidado, cuidado Eh, me amas tu parger la mie Me va a acabar todas mis curitas, gente ¿A quién le has pegado? Ya, 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 ya Mucho pedo, mucho pedo, mucho pedo Mira, 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 pum Muerto Muerto por tontito, loco Ahora va a dar su sed Espada Andreas Epp, sevilla de vestigio Libro genealógico de Andreas Y anillo de Andreas Epp, mangas de Andreas Bueno, tengo todo Qué bicho más feo, cabrón Qué bicho más feo No estaba difícil, solo que es que Yo tengo muy, muy poco daño Con esta espada Con la que estamos manejando ahorita Oh, ya, ya llegamos aquí Por aquí entramos Por aquí entramos Hay que quitar esto, ¿no? Algo había que quitar aquí Es que esta puerta está cerrada La muerte está allá Ven, 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 ven Ven, 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 ven No te escapes Listo Hay que matar a la muerte ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Altísimo Sacamos esto Solo falta este de aquí ¿No viste el rojo? Porque los otros ya están Me asusté Si, que yo sepa ya solo falta eso ¿Será que hoy ya nos acabamos el juego gente? Puede ser genial ¡Alto Calrat! Quiero ir, quiero ir al Al coso, quiero ver si el Andrea Sepa ha dicho algo Descansar Me voy a subir sagrado Mejorar el personaje Me voy a subir sagrado No, resplandor A mi me da igual Espera ¿Que me sube? Maná Me sube el maná Me sube el físico Me sube un poquito Ahora tengo maná ¿Viajar al vestigio? Si, estamos en el alto Calrat ¿No ven? Voy a tratar de acabarmelo hoy gente Igual no puedo, pero voy a tratar Hay que intentar No No hay nadie más No hay a quien contarle Las travesuras Del otro tipo La herrera sigue trabajando ahí El maguito ya no está El maguito ya no está Ah, por cierto gente Me he encontrado un... ¿Cómo se llama esta madre? Uff, olvidé el nombre de esta cosa Eh... Un atajo ¿Se acuerdan que había un lugar donde no podíamos entrar? Todo el tiempo estaba cerrado Pues encontré el atajo Pues encontré el atajo Eh... Le acaricio al perro Por algo debe estar ahí yo que sé Ya, vámonos Eh... No puedo hacer nada aquí Runas... Es que no tengo runas Las cuadradas no las tengo Comprar Ah... No tengo... No tengo las cuadradas Las que yo quiero Que deberían ser estas, creo, ¿no? Funciona aumentos de mejora... Eh... Funcionas en arma Dota resplandeciente O aumenta los parámetros de mejora resplandor Te compro una por si acaso Y no se puede craftear, gente Mejorar equipo en gastar runas Hablar en gastar runas Ahora sí puedo Bueno... Bueno... Bueno, bueno, bueno... Y para este también debería comprar esa misma, ¿no? Comprar... Es que... Runas no tengo Y estas son las cuadradas que uso En escudo Aumenta ligeramente las notas resplandecientes Aumenta... El infierno reduce ligeramente... No me... No... No me ayuda, loco Prefiero esto Con estas runas ¿Qué pedo? ¿Ya no me deja? I am confused, gente Vámonos Ahora esto, ¿qué dice? Eh... Desarrollé tus totes resplandescientes para obtener más información Regenera una pequeña cantidad de maná Regenera una pequeña cantidad de salud Aumenta el índice de regeneración de aguante Pff... Eso es pero por las runas que tengo Shit... Otra cosa... Mis hechizos... ¿Cómo se usan, gente? Personaje... Inventario... No... No, no, no... Espera... Hace cuenta que me quito esto... El brillo... Y... Quiero ponerme hechizos... Pero no me deja... Inventario... Personaje... Diario... Tintes... No puedo usar nada más... Es que no puedo usar nada más... De las cosas que tengo... Ah... ¿O será con esto? No creo... No creo que sean con estas cosas, loco... ¿Tengo una granada? ¿En serio? Aquí debería estar... A ver... Eh... No... Consumibles... No... Tutoriales... Gestos... Tintes... Armaduras... Runes... Ojo del umbral... Misión... Anillos... Colgantes... Armaduras... Conjuros... Esto... Requisitos... Resplandor... Ocho... Pero... ¿Tengo que ser resplandeciente? No... Es que no entiendo cómo hacer eso... Infernal... Mmm... ¿Yo qué soy? ¿Resplandeciente? Tengo doce... ¿Por qué no me deja? Llamar a usar... Es que no me deja... No sé cómo funciona... Bueno... Vamos al alto... Karorath... Gente... Que creo que es por ahí... Eh... ¿Descansar? No... Me he equivocado... Tenemos que viajar... Por cierto... Lo de Stoutmund... Gente... ¿Qué ha pasado con esta misión? Si la cumplí, ¿no? Viajar al destino... Viajar al destino... Sí... ¿Dónde está... Karorath... ¿Era este? Ah... Sí... Es de la guardia no olvidada... Vamos... Hola, bro... Y aquí supuestamente... Tendría que entrar... Pero es que ahora no me deja entrar... Uy... No, 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 no... ¡Hijo de poca! No es como te va a ganar, ¿no? Loco... No, no, no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué tienes magia? ¡Oh, ju, ju, ju! Ah... Ah... Ah, bueno... Mira como te mato, mira como te mato... Errante, culiao... Este era bueno... ¿Por qué? ¿Por qué es malo ahora? Ok... Uy, cuidado, loco... ¿Crees que vas a ganar? El Andrea C... El Andrea C... Me ha costado más que tú, loco... Uy, Dios, se mueve mucho... ¡Ah, hijo de poca! ¡Ah! A ver, ¿qué crees mi estamina? ¡Oh yeah! ¡Ya para! ¡Shh! 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 ¡No veo nada! ¡No veía nada! Me ha quitado toda la visión, loco. ¿Ahora sí me curo todo? No te creo, me ha matado. ¿Cómo es que me ha matado? El errante. El errante de hierro me chingó, loco. ¿Qué pedo? No mames, me siento mal ahora. Ahora me siento mal, loco. Le iba a ganar. Esas guamaditas que lanza, los azulitos. En vano me subí sagrado, ¿no? Aparte que lo estoy viendo, en vano me subí sagrado, loco. Ven, 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 ven. Uy, la puta. Uy, la puta. Tengo pelos en la cara, loco Dios, ya para con eso Ay, pero ya para, de verdad Buen baiteo, buen baiteo, loco Ya me canse Ya me canse Estoy harto, estoy harto Mi escurito me baja un huevo de daño, gente Buen baiteo, uno en las manos, oh Dios No veo, no veo, no veo, no veo Es que me quita toda la visión, es loco Pero ya, déjate encadenar ataques, loco Mierda Me curo Recojo mi vigor, que no me deja ver tampoco Gente, no sé cómo lo están viendo ustedes Pero yo veo manchas azules todo el tiempo Nada más Solo veo manchas azules, loco Y no me están regenerando Es que no me está más regenerando No entiendo por qué Uy Dios ¿Qué? No le podía ni pegar No entiendo A veces me deja sin poderle pegar ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo? Su mazo es un asco cabrón Dios Me meto un daño de atrofia Asqueroso No me deja pegarle Ah, sí creo que está muy difícil esta madre De verdad Habrá que pegarle así nomás Ponerme fuego y ya está Uy, hijo de buca Deja de patearme Deja de patearme Deja de patearme, loco Uy Dios ¿Por qué no le meto el fuego? ¿Por qué no le meto el fuego? Andrew, salvate He saltado No le he entrado el daño Que caro Jejeje, ahí no le entró el daño otra vez No veo, no veo nada No, es que no veía nada Mira, loco, y me ha atorado aquí En el muro No, es que no le meto el fuego 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 ¿Qué pasa si hago esto? Es que esas bolitas no me dejan No me dejan respirar No me dejan respirar esas bolitas Gente Ahí está, ahí está Qué rápido se ha quitado esa cosa Ay, pero por favor No se puede Es muy pequeño el espacio para pelear O sea, si fuera un espacio más abierto Se le gana el tiro Pero aquí no se puede Esas bolitas que dejan el aire Cuando me acerco un poco Mi espada las toca Me empuja Y ya cancela mi movimiento Es una mamada Che, es que ni el escudo Me ayuda aquí Me meterá un poquito de resistencias Pero nada más A ver, resistencia ¿Esto qué es? ¿Esto es atrofia? ¿Esto es guardia mágica? Por lo que por ciento de defensa Se dice frente a los tipos de magia I won't make the same mistake again ¡Esto es guardia mágica! Ah, qué basura ¿Cura tú no? ¡Banísimo! Buenísima, buenísima Me he equivocado, no quería hacer eso, quería curarme Hija de puta Ya empezó, ya empezó con las bolitas Ya empezó con las bolitas, loco Pero, ¿de dónde? ¿De dónde me alcanzan esos golpes, loco? ¡Ah! ¡Ah! Buena Cuidado, cuidado Ya está, ya está Es que con calmita, le tengo que ganar con calma al bicho Cúrate, cúrate Mierda Mierda ¿Quién me hace más daño? Por el tema de su Desrobo de almas Hay que ser más agresivos, hay que ser más agresivos, gente ¡Eh! Se ha puesto a girar como tonto, yo lo mato Listo, muerto El errata de hierro fuera, loco Me ha dado su masa igual A ver Eh... Escala en fuerza en E y agilidad ¿Y eso nomás? ¿En serio? O sea, si me sirve, loco Me la puedo usar después ¿Y ahora qué? Esto se supone que se tendría que abrir Vamos a descansar Creo que se tendría que abrir la fuerza O sea, sí o sí Ven, 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 ven Descansamos Ahora sí, en teoría Tendría que abrirse esto Tengo que viajar al santuario No estoy seguro No se abre, loco Ah, no Que tenía que interactuar Abrir la puerta Vamos ahí, loco Recién llevamos como una hora y media, más o menos Oh, gente Va a estar fuerte aquí adentro Va a estar fuertecito aquí adentro Vamos Un poco de miedo sí tengo Oh, ya Creo que esta es la zona final No estoy seguro Cuidado, eh Uy Uy, uy, uy Si me aguanta, loco Shiiiit Eh, hemos matado dos de una No se abre desde este lado, ¿no? Shiiit Shiiit, 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 shiiit Son perros, loco Que son perros ¿Qué? ¿Qué? Loco Es que están fuertes No me mates, no me mates, perro O sea, casi me explota en la cara, cabrón Están fuertes los luchos Si pegan mucho más Vamos a hacer esto Algo he hecho ahí Algo he hecho ahí, no sé qué Tal vez algo que no tenía que hacer aún Uff, bálsamo anti quemaduras Ya, saca el escudo Hay que jugar más defensivo aquí Bueno Jajajaja Quédate, está muy difícil ¿Qué hago? Está muy difícil, loco Shiiit El errante de hierro, loco Lo hemos matado No creo que nos digan nada En el otro lado, ¿no? Muerto Muerto con girito Un momento Me arreglo los lentes Ahora sí Porque lo veo muy Muy oscuro A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oye, oye Andrew ¿Qué estás haciendo? Apúrate Listo Que se acaben sus balas, loco Bueno Muertísimo No, que no lo mato No lo mato, loco Muerto Ahora sí, muerto Por hacer tus tonterías Devuélveme mi vigor Mis 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 casi mil Jaja Ay, la puta No veo nada, gente Debería irme al otro Pudo, la verdad ¿Qué? ¿Es el atajo? ¿En serio? Me encanta este escudo De verdad Es que mete unos parris Buenísimos, loco A ver ¿Aquí qué había que hacer? Ah, claro Tengo que entrar al mundo Sí o sí Al otro mundo Vamos a entrar al otro mundo Así le mató más fácil a ella Vamos, vamos Hay que volver a subir, loco Mira, es que Es que el parri de esta cochinada Es buenísimo el parri de esta cochinada No, no, no Ay, Dios Qué hijos de Y el atajo que he descubierto ¿Para qué es? ¿Qué son abre? No abre nada Solo es una puerta Que me hace llegar más rápido Nada más Y eso que me caigo Me tengo que caer de arriba Dios mío, por favor Ya estoy harta No quiero morir No quiero seguir muriendo Cada rato Pero el escudo de esto Me gusta mucho, loco Bueno Me he retrasado ahí Eso sí me falta ¿Listo? Me he equivocado No quería matarle a él He saltado, gente Pero bueno Teníamos que ir a otro mundo Sí o sí Muerto Y ahora este otro Cúrate Pero Dios mío No me No me podía curar Creo que ya se me ha bajado La dopamina, gente Matar a tres bosses Bueno Un boss bueno Y dos segulares En un S En un solo video Está muy, muy heavy Loco ¿Quién iba a decir Que esos guiones Eran malos, cabrón? A ver Del Del Ep Del De Ep De él me lo esperaba Pero del errante No, loco No, loco No me lo esperaba Él era bueno Buena una Buen pana Me gusta mucho La espada De dos manos ¿Cómo me ha dado? No sé Bueno, a ver Es un hacha Tiene 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 Movimiento Y tal Que no se ha muerto Que no se Oh Me ha batido un golpe Me ha batido un golpe Vamos a el de fuego Muertísimo Joder puta Joder puta Vamos al otro mundo Que quiero ver ¿Qué pasa aquí? Me ha picado el este Es que ni siquiera Hay una escalera O algo así Fíjate No entiendo Y ¿De dónde salió ese? No mames Vamos Quiero un lugar abierto Quiero un lugar abierto Me van a matar Es que me van a matar Loco Dios Soy malísimo En este juego Ahí están Ya está Ya está Con fin Es que es lo que les dije Aquí no hay nada más Ah bueno Tengo que bajar cosas Puede ser Y si me siguen dando Runas Que no No producen Ahora tengo que Ver contra el malito De arriba Muerto Mira Estamos en la entrada Y apenas se ha avanzado Hasta aquí No No gente Ya estoy harto Ya estoy harto Y creo que Y creo que ni siquiera Tenemos lugar Para poner una flor Aquí Una semilla No me he fijado Puta No me jodas Tengo que limpiar Todo esto Normal Tengo que limpiar Todo esto Normal Si está más complicado Los bichos Tienen más vida O es que yo tengo Más miedo Que puede ser Hago menos daño Igual sin el Sin Bueno ahora si hago el daño Que debería hacer Vamos a ver Esa me la tenía Que haber comido Ahora a esta La voy a pegar Con esto Porque no puedo Gente Es que Es que ni así Le mato Loco Muerto Muerto Regresa de mis cosas Buenísima Gracias Voy a correr otra vez Y ya está Vamos Aquí me tengo que entrar A otro mundo Si o si ¿No? ¿Se habrá quedado puesto Esto ahí? Si Más bien ¿Un hueso? Si es que de otra forma No hubiera podido Ok Aquí hay un tesoro A ver Hacha de verdugo No ¿Creen ustedes Gente Que un hacha Me sirve? Voy a salir Voy a salir Y voy a guardar Aquí Ahora descansamos Toca descansar Listo Ahí está el pinche atajo Loco Bueno Creo que no era necesario Guardar aquí Pero ya No importa Ya está Tengo muchas A ver ¿Cuántas? 18 Tenemos Vamos Ya está Le echo tres parres, loco Y se los ha comido O sea, que diga, se los ha Le ha valido, a ver, los parres que le echa Viejo Pinches tornillos, estoy empezando a jugar mal, gente Ya me he sentido mal Como que ya me ha ganado el problemita este, loco, que asco Vamos, 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 vamos Se gana, este se gana Unico bicho aquí era el este, el lobo este, ¿no? Se ha bugueado, gente Es que no puedo salir de aquí No podía salir de ahí, loco Me he atorado en esa esquina, no me dejaba salir él Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir Joder, nunca No podía salir, loco Que pedo Ven aquí, ven Aquí atrás había para salir de aquí Al salir no se resetea, ¿no? Cuidado Cuidado, loqueta Cuidado, loqueta Oh, Dios ¿Qué es esa cosa? Parece una cazadora esta de Bloodborne, gente Pero me hace un daño Me hace un daño súper regular, gente Ya, 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 sí Bueno, no, no Es una bruja Con mezcla de asesino y cosas así Mira, mira Tiene una runa ahí en la cabeza Ahora tiene dos runas Buenísima No me está haciendo casi nada de daño Está muy facilito el boss Bueno, bien Pum, para acá esa platita Loco ¿Cuánto dura su fuego? Lo bueno de mi arma es que Pega muy poquito Bueno, es que De gracia, lo si Buenísima De gracia Has vuelto al principio Bueno, has sacado tres a las de carga Cuidado, cuidado Cuidado, gente Cuidado Cuidado, gente, cuidado Me curaré Ya está por morir Ya está por morir, gente Ahora sí, bueno Ha muerto ya Se murió Muerta Navaja de De Marose Y semilla de vestigio Bueno, gente, cuánto Cuánto quieren apostar A que esa madre Ahora se va a volver Un normalito de estas ¿Por dónde es? ¿Es por aquí? I'm confused, gente A ver Entremos a otro mundo No hay mucho más por aquí, ¿no? Me ha dado su arma Pero nada más Oh, no, 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 no Espera Mapa de Barbacana Del castillo de Bramis Ya, imagino Intuyo que es por aquí Vamos atrás Había un lugar Donde no hemos ido Vamos aquí atrás Es que era obvio Bueno, también hay unas escaleras Yo que sé ¿Qué les digo, gente? ¿Sube? Ahí está el cabezón Ahí está el cabezón Ahí está el cabezón Eh, eh Como que le hago un poquito de daño, ¿no? Ahí está, ahí está Ah, chinga Es cierto Ya no tengo Tenemos que matarle A la normalita ¿Esto con dos manos Era que lo haga Qué tonto No me mates, por favor Ya está Muerto, muerto, muerto Loco ¿Por qué me lo pegó con dos manos? Tengo que intercalar Tengo que aprender a intercalar Esto es normal Sales de atrofia Inferiores Ah, si hubiera tenido El otro ojo Gente, me lo chingo Pinaculo Let's go Let's go, gente Let's fucking go Bajamos Y ya, más semillas Más semillitas No te creo Uy ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno Muertos Espera ¿Esto dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy al inicio, no? ¿No? Sí, 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 sí Estoy al inicio Loco, 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 loco Cuidado, cuidado Sube, sube, sube No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Vámonos Perfecto Oh, qué fuerte Ya Salgamos de aquí Y No quiero volver a entrar ¿Qué? ¿Qué? No te Bueno, estoy ahí A un lado, pero Los bichos están aquí Loco Qué asco He perdido He perdido las almas, ¿no? Tengo que bajar A recuperar mis almas Porque eran como Eran muchas Eran de un boss más Loco Qué basura Mi peor error Fue haberme subido Gente Eh, resplandor Muerto ¿Ves? Tenemos bastantes ¿Qué más debería subirme, gente? ¿Fuerza? El mazo ese Loco Siento que va a ser un daño Maldito Lo que siento, loco De hecho, no Subiéramos esto un poco más Para que escale más con el otro ¿No? Mejorar el personaje Eh, más fuerza Es que mira Me sube Bueno, me sube tres puntitos Loco Ah, no, no No me sube nada No me sube nada No entiendo Ah, no, sí me sube Eh, me sube cuatro puntos Me sube cuatro puntos Loco Y agilidad No, me sube Defensivas Vida me sube diez puntos Bueno, más vida Yo qué sé Yo me voy, yo me voy No quiero pelear No quiero pelear Quiero avanzar en la historia Ahora sale otra vez el boss ¿No? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan, loco? Otra cosa Era que vayamos Gente Con Pieta Para que nos dé el otro Para que nos dé el otro ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, Dios mío Me olvidé Para que nos mejore el pináculo Pues ¿Aquí es boss? No creo, ¿no? Muerto Viejo Les quedé Sus extremidades Les hacen volar Sales de fuego Esas sales Están chidas Hay mucho para romper aquí Hay que tener cuidado O sea, cuidado con Dejarnos cositas Y también con bichos Porque nos van a Nos van a buscar Wow No, ya estábamos en el umbral Mierda Mierda Tenemos que venir Y irnos de lejos Si está fuerte El lugarcito Es Y estamos leviados Ya A estas alturas Pero del juego El Los bosses No escalan tanto Ya Ya están más Regulares Ya están más Regulares Los bosses Contra los que peleamos ¿Se acuerdan Del miedo Que me daba El bicho este El El que nos perseguía Ah, mira tú No era necesario Abrir esto Qué tonto Yo pensé que sí Era necesario My bad, gente My bad Qué rápido Se ha levantado Muerto No Muerta, hay una bruja de fuego ahí Adelante No, de hecho hay que pegarle con las dos Cúrate, 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 Andrew, casi me mato, no me doy cuenta Uno más Gente, para ese Joker ahí con esa cara El Joker, el Death Metal Muerta No pareciera que hay nada, ¿no? Uy, cuidado, cuidado Cuidado que me pegan, loco, y me meten al mundo este espiritual Ni me he fijado, qué asco, ni me he fijado si era algo malo Vamos Aquí hay otro punto para resurrección Deberíamos usarlo Uy, la flecha Ay, pero deja de escaparte Mira, mira como se escapa Ya está muerto Me curro otra vez Subamos un poquito más, subamos un poquito más Subamos un poquito, ¿aquí había algo? Mira, es que se puede ir por arriba Aunque por arriba creo que no se puede Pero vamos a ir a... ¡Oh, puto! Me estoy quemando Qué verga Quema un poco más mi vida Ay, Dios Qué verga, loco ¿Quién más me ha pegado? ¿Alguien más me pegó? ¿Qué es un bichito normal de los que se queman? Está todo sin pie, loco Ah, qué asco Les mete el aceite de rogar mejorado No sé qué es eso Ya, entonces por aquí abajo, ¿no? Vamos ¿Qué es un bichito normal de los que se queman? Viejo, ¿han visto cuánto me ha bajado? Ah, le quería dar con los dos Pero tarda bastante en cambiar de arma Bien, 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 bien Ya está, curado, curado, curado Uno en la espalda Dos en la espalda Tres en la espalda Y cuatro en la espalda Y me estoy quemando con la lava Uff, buenísima, crack Vámonos Aquí no hay nada Solo vi esta cosa, ¿no? Vea, vámonos Espera, ¿por dónde es? Pensé que era por aquí Pero es un leve Uff, espera, ya es por aquí 100% aquí, es por aquí Buenísima ¿Rompemos esto? No, de hecho no Es que hay dos, gente El otro va hasta allá No hemos podido hacer el otro Porque hay que volver igual Creo que sería buena idea morir Uy, 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 ¿por dónde es? ¿Por aquí arriba serán? Es que no, no veo Nah, no, no, no ¿Por dónde es, loco? Tengo que salir allá Por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco puedo pasar Mierda Y me ha, me ha, me ha, me ha, me ha Hachoteado la lava ¿En serio? Ah, gente, pese el único Puedo pasar uno Enseguida Voy a acompañar Y me ha, me ha, me ha Y me ha, me ha, me ha Listo, gente, volvimos Uff, tengo que recorrer mucho Ahora, ¿no? Qué verga ¿Y por dónde era? Por aquí Vamos Vamos rápido Pensé, pensé que no me iba a quedar En la lava O sea, sabía que la lava Me iba a hacer daño Pero no tenía en mente Que me iba a one-shotear Bueno, mala mía Malita mía, loco Por allá no es Es que hay que subir bastante Vamos a dejar una, una semilla Ahí arriba Al fin y al cabo Ya no tengo mucho para gastar O sea, yo no tengo cosas En qué gastar Era aquí, ¿no? Ya, aquí dejaremos Tenemos 20 Voy a descansar aquí Ya está, vamos ¿Por dónde vamos? Espero que Así no tengo que caminar Bueno, es que tampoco es que camine tan Oh, mierda Es cierto No olvido que aquí hay bichos Muerto ¿Quién más había aquí? Uno con fuego, ¿no? Y la bruja Una vez Muerto Ahora la bruja Hay que matarle Así de siempre, loco ¡Qué pedo! Me ha empezado a quemar ahí Totalmente, loco ¡Qué basura! ¡Qué maldita, loco! Y se atreve a quemar Es que Es que ni siquiera ha salido de la huella Y me ha empezado a quemar, loco Muerta No es tan difícil matarle A ver, ahora Volvemos a donde ¿Dónde tengo que ir? Me han dado un trelo Ah, era por aquí Era por aquí Ah, shit No era necesario Mira ¿Dónde debí haber guardado más antes? No era necesario Pelear contra ellos Atrás de mí ¿Debe haber uno? No, no hay Uh, la arquera Culeá Se ha bugueado Muerta, muerta, muerta Muerta también Muerto Listo ¿Quién más faltaba aquí? Mata Mira, allá está mi alma Vamos a matarle al caballerito Y luego vamos a ir por el otro lado Eh, por aquí Por lo que veo No se puede avanzar Ah, que son zombies Bueno Ok, ok Uy Buena No te caigas a la lava No te caigas a la lava Ya, ya ha muerto Uy, el otro murió Ah, ya está muerto Che, siempre les dejo Un tic de daño Esto es mío ¿Ahora te imaginas Volver a morir aquí? Es que no se puede, ¿no? No te caigas a la lava Cúrate, 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 cúrate Quiero matar al lobo Deja de lanzar fueguito No, me estás quemando Me estás quemando Ah, muerto Por fin Me ha dejado sin muchas cosas Es que por aquí Tampoco puedo ir ¿No ve? ¿Dónde tenía que cruzar? ¿Dónde había como un salto? No me acuerdo Era aquí, ¿no? O me equivoqué Era aquí, mira Hay una cosa abajo de mí Ya, es por aquí Sí, 100% es por aquí Esto ya lo bajé No puedo trepar estos, ¿no? Oh, pero sí puedo No, no, es que no puedo No alcanzo Oh, aquí he marcado Muerto Ya, bueno Vamos por aquí Luego resolvamos esto Si es que no se puede Por este lado No te creo Déjame, déjame Déjame un tic Déjame un tic Hay un mono aquí Hay un mono aquí, loco ¿Han visto eso? Me esquivan los bichos estos Y ahora tengo que correr hasta aquí Ahora tengo que correr hasta aquí Hermano Qué basura de gameplay, loco Dios mío Están haciendo otro live action De Resident Evil Gente, let's go No es por aquí A ver Con estos no tengo que pelear No es obligatorio pelear con los de aquí Porque voy a avanzar por otro lado ¿Tienes que avanzaba aquí? No, ya es por aquí, es por aquí Era por aquí, ¿no? Aquí sí es un poquito más obligatorio pelear Ah, que estaba delante mío El muertito este Me ha lanzado dos granadas, loco Me ha lanzado dos granadas el tontito ese ¿Tienes que volver a pelear contra este? Ah, que estoy sin Bueno, ya Que estaba sin el escudo Ah, sigo en el otro mundo Perfecto Perfecto Ya me saben Ya saben, cabrón De loco Golpe fuerte Muerto Muerto, muerto, muerto Vamos Oh, ya Mira, mira, mira Es que no Y empiezan a salir un montón Estos bichos Aquí arriba debe haber los monos también Me ha lanzado cuatro golpes Hay uno más Debe haber un mono más, loco Ay, otra vez esto Usted no aprende, ¿verdad, Andrew? No Muerto Muerto Hay uno más Hay uno más Ay, Dios Estos bichos lo arruinan Por completo La experiencia del juego Es que lo hacen insufrible Los monos Los monos Son lo peor del juego Están, está roto Mira tú Por aquí podía haber ido Mira tú Me voy a curar contigo, crack Gracias Esta espada que estoy usando Yo no tengo que tener ni filo, cabrón Es la única espada que he estado usando Dios Ya son más jodidos estos bichos Listo, vámonos a la puerta Vámonos a la puertita Ojalá que aquí delante Uy, se ha caído ¿Tengo que entrar ahí? No, 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 mira ¿Puedo volver a subir por aquí? Corte infernal No, no puedo Verga Bueno, me debí perder algo ahí adentro Ya, ya está Ay, que son los monos ¿Qué eran los monos, loco? Aquí hay que pelear a dos manos Lo digo porque es un lugar Que es muy angosto Y a dos manos Les hacemos Las paredes no nos estorban Por eso Es la única razón Mira, mira Por ejemplo esta Aquí nos la vamos a reventar A dos manos A una mano no hubiera podido hacer eso Deberíamos salir, gente Si, no me dejan pasar, loco Vámonos ¿Qué hay de este mundo? ¿Por qué estoy saliendo? Por este bicho Muerto Atuendo prosélito Su armadura Esta es un... Ok Ah, bueno Bajamos más ¿Me curo? Por si acaso No me gustan estos sectores de fuego, loco Me hacen mal Vamos a guardar aquí De que estamos Es muy grande el mapa Mejora el personaje Esto es ni pedo, loco Vitalidad Me sube Me sigue subiendo 10 Si, aún me... No, espera Fuerza No, espera Baja esto Me sube 4 ¿Qué haríamos, gente? ¿Qué haríamos? Vamos Ya vamos Ya vamos Se ve muy cabrón aquí La verdad A ver Pensé que podía saltar No puedo No me deja saltar No me deja saltar Vamos a revivir Pensé que me iba a dejar saltar Loco Qué mamada ¿Qué mamada, no? Entramos ¿Qué pasó ahí? Pasamos de él, gente Sí Vamos a pasar de él No, de hecho Tengo que entrar al mundo Lo mataré primero Muy oscuro Ahora sí, ahora sí Te toca Güey Eso Eso ha sido lo más falso Del game Cuidado Bien, bien, bien Cuidado ¿Por qué era que ya? ¿Por qué era que ya? ¿A qué la estoy pegando? ¿A qué le he pegado? ¿Han visto? Le pego el muro Por alguna extraña razón Se ha puesto a pegarle al muro ¿Qué? ¿A qué te lo he pegando? ¿Por qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Quién lo ha roto? ¿Alguien lo ha roto eso? Esto me da miedo cuando se inmolan, gente. Carta chamuscada. Carta chamuscada, gente. Inventario. ¿Vamos a las cartas, gente? No, claro, no puedo leer ahorita. Vamos a leerlo en un momento. Y mi ojito. ¿Me ha dado el ojo, gente? Bueno, ya está. Lo perdí o algo. ¿Qué es el cobro pasado? No sé. Ok, tengo que volver aquí. Mierda. Oh, Dios. Lo que me han cerrado ahí, loco. No puedo. No, no, no. Es que no me dejabas ni moverme, loco. No me dejaba ni saltar, ni moverme. Ni curarme. ¿Me he curado una vez? Ya me ha bajado esa vida. ¿Me he vuelto a curar? Me ha vuelto a bajar esa vida. Este juego es para gente con una mente. Con una mente muy fuerte, loco. Yo no... No puedo con eso. No, no, no. ¿Por qué estoy subiendo? Vamos pasando, ¿no? Vamos pasando. Vamos pasando de todo. No voy a tomar esto. No voy a pelear contra los perros. Quiero esto arruinar. Uy, lo siento gente. Lo siento, lo siento. Estoy como que constipado. No se abre desde este lado. Imagino que vaya a ser, ¿no? Ya, ok, ok. Atrás también había puertas que no se abrían desde este lado. ¿Se acuerdan? Si voy a pelear contra el área de aquí. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme, sientes. No podía moverme. Loco. Me ha hecho atorar ahí. Ay, bichos. De verdad son más resistentes ahora. Y hacen mucho más daño. ¿Y por qué entró al umbral, loco? Era que espere a matarle y recién entré al umbral. Vamos a poner una semilla ahí. Porque qué paja estar corriendo acá el rato. Más bien, creo que mi armadura no se rompe, ¿no? Corre, 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 corre por este. Ya, vamos a poner aquí. Sí, gente. Estoy empezando a gastar indiscriminadamente. Pero no importa. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos por este burono. Buenísima. Uy, buenísima. ¿Te meto eso más? Uy. Joder. Uy, buenísima. Loca. Solo tengo que mantener el escudo levantado y se hace solo esto, loco. Yo creo que está muy heavy. Vamos a entrar aquí, a ver. Pero esto es para abrirnos paso hacia allá, hacia el castillo. Luego venimos por este lado, ¿ok? Eh, what? ¡Está muerto! Listo. Ok, se abre esto, pero aún así no puedo pasar por ahí. Perfecto. No hay nada más, ¿no? Y de aquí abrimos al otro lado, creo. Ya está. Ok, ok, ya entendí. Eh, creo que tenemos que ir ahí. Gente, creo que tenemos que subir aquí. ¿Pero por qué aquí? Ya está. Vamos a pasar adelante. Agárrale a este. Buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Ahora aquí. Aquí hemos descansado, ¿no? Esto no puedo entrar. Hay un, hay un... No, no, pensé que era una palanca. Ahora, ¿es por aquí, gente? ¿O es por el otro lado? No estoy seguro. Así ya no veo nada. Veo una torre. Vamos a la torre. Vamos a la torre, por si acaso. Tendría sentido que fuese para la torre. Uy, loco eso. ¿Por qué está así? Me mató. Me mató. Me, me mató. Gente, estoy exhausto. Estoy exhausto. Quiero dormir. Quiero descansar un poco. Quiero descansar un poco, maldita sea. A ver. Ya, esto se abre solo. Se va morir. Listo, no voy a tomar esa lámpara porque para mí que es la bruja que está aquí adelante. Bien hecho, bien hecho. A ver. A ver. Ven conmigo. Lo hubiera tirado ahí. Era que haga eso. De hecho es lo que voy a hacer ahora. Ahí se va a caer, gente ¿No se ha caído? ¿Qué? ¿Qué basura? ¿No se ha caído? No se ha caído, hermano Mira cómo me quema ¿Qué asco? ¡Qué asco! Ya, muérete de una vez Hay un torso ahí, ¿han visto? Ah, mira, era un atajo, loco Ah, mira, un cofre Ah, ya sonriente, let's go Pero era un atajo, let's go ¿Nos sirve? Sí, pero es que estamos poniendo semillas Así que no nos sirve, de hecho Pero no importa, vámonos Vamos, vamos, hay que seguir avanzando, loco Está muy largo el juego La verdad Me... no sé Se me está haciendo un poco muy largo ya ¿Cómo has hecho eso, crack? ¿Cómo has disparado hacia abajo? Era que descanses y estabaisitos, ¿no? Qué tonto Mira, el fuego traspasa las paredes Let's go ¡Cómo la vida es real, loco! Me están dando un montón de hachas, loco Me están dando un montón de hachas Eso está bien Es que las hachas son mejores que mi espada Mira, es que... a ver D, D más Esta es la que me han dado recién, ¿no? No es cara con nada C más Esta puede ser, bueno H de marco D más D menos D menos C menos Digo C C No hay ninguna que tenga una... C Otra C Esta es C más Es que esta tengo que mejorarla, sí o sí La voy a usar Más adelante Una B sería buenísimo Pero por qué no hay B, ¿no? ¡Oh! Ah, no, pero es que esta mejorada Ya tenemos que mejorar el martillo Es la jueza Es que no me deja pegar Ahora sí Que hay otro perro, que hay otro perro, que hay otro perro ¡Loco! Déjate, curate, curate Que no te mete, que no te mete A ver, ven No, no tengo Qué tonto soy Este era un boss más antes, ¿no? ¿Se acuerdan? No está tan difícil, no está tan difícil ¿Qué? ¿Por qué? Han explotado los cristales Ya, debe ser por ahí adelante Porque aquí... ¿O aquí será, gente? No, yo vine por aquí, ¿no? No ¿Por dónde vine? Ah, vine por allá Debe haber alguna forma de abrir esto Debe haber alguna forma de abrir esto Espera, ¿por dónde vine yo? Aquí hay una... Uy, espera Martísima Y ahora esto me dan a mí Cuarta de la suerte y por ella de vestigio ¿Esto para dónde me... Para abajo, obvio ¿Para abajo qué hay? Ah, sí era lo que yo pensaba, gente Lo que les dije Fierre de no sé qué No quería hacer eso Qué tonto Calavera Y abrimos esto Voy a hacer bajar esto Es un atajo Es un buen atajo, loco Es un buen atajo, loco, Kitty Que baje Mientras tanto yo aquí descanso Y ya está Y subimos, gente Subimos Con calmita Y se pese Me gusta mucho mi armadura ¿Me darán alguna armadura mejor? ¿O es tan interesante? Estoy un poco cansado, gente No sé Ya hemos jugado bastante No sé por qué este formato Me cansa más El formato de los directos Porque en directo Hemos llegado a jugar hasta 7 horas Creo que hasta 8 horas Sin parar Pero en este formato Me canso mucho más, gente Están abierto Están abierto Oye ¿Y este no es revivible de aquí? Uy, carajo Tengo que entrar ¿Por qué no es? Anillo de devoción infernal ¿Por dónde es, loco? Algo Activar vestigio Vestigio del peregrino sangriento Ahí está Pero Eh, gente ¿Por dónde es? No creo que tengan que saltar por aquí Dios Es que pega muy poquito Esta cuchillada Es hacia ahí adelante Pero ¿Cómo entro? Algo no estoy viendo O alguien no estoy matando Ahí estoy Oh, ha sido muy rápido Ha sido muy rápido Me olvido ya Cómo pelear Contra este Es que una mano El bicho este Pega muy raro No me gusta Cómo pega una mano Vamos a hacerlo a dos manos A la antigüita Venga, loco Ven Aceptada Bueno, no es aceptable Ni madres Qué asco Qué asco Viejo Aceptable Aceptable su puta No, no puedo Y eso ni siquiera sé Si haciendo eso Estoy haciendo lo correcto Porque No sé dónde tengo que ir ahora Yo pensé que era por esa escalera Sí, por ese puente No sé No sé No sé No sé No sé Golpecito fuerte Pum Uno más Uno más Y uno más Oh, Dios Golpecito fuerte Y lo pato Gente Ahora sí Golpecito fuerte Ese golpe Ese golpe nunca Me sabe dar Estoy peleando En su lava Loco No, no le he hecho nada Le hago daño a gris Le hago daño gris Le hago daño gris Loco No te Bueno Ya, 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 ya Ya lo que tú quieras Ya estaba muerto Colgante de paladín Sales de quemadura Y sales de no sé qué Nada más Y eso es todo, ¿no? Gente, es que qué más tengo que hacer No entiendo Algo no estoy haciendo Algo me falta Algo me falta hacer, gente ¿Pero qué? Eso es donde yo vine más antes, ¿no? Ya, aquí no hay nada Uy, no Es perra, es perra, es perra Que son dos, que son dos, que son dos Cuidado Viejo, si le he esquivado Ya, muérete de una vez Mira cuánto daño le hago Muerto ¿Dóme una semillita? No, bueno, no me dio una semilla Cúler No, 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 no No, 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 no Es perra, sí, piñón ¡Gordando,ific tiempo! ¿Pero de h related a aquel ¿Qué pasa? Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Por fin se murió Por fin se murió Dios, y estos van a empezar a salir Gente, no sé qué hacer Según yo Uy, se fue Se fue con el ascensor A ver Es que aquí esto no se puede O hay algo para abrir a un lado ¿Ustedes creen? No veo nada Quiero ver esto, ¿hay un puente ahí? No, es que tampoco hay puente Hay un puente desde allá Voy a rehusar esto No sé, algo, o tendría que ir otra vez Viajar al vestigio, vamos Vamos al descanso celestial Pieta no dice nada Mejor los sanguinatrix Me falta, ¿no? Ya no hay nadie más aquí Oh, parecía una armadura Me alegré un momento, pero no Los de aquí tampoco están El perro culiao La herrera no nos va a decir nada ¿O sí? No creo Vamos a fijarnos Esto no le da que comprar, ¿no? Uy, le puedo comprar un montón de estos Vamos a comprar Lo que me alcance Tengo cinco mil No Ya listo Es suficiente Es bastante No sé qué hacer, gente Me he trancado ahí A ver Habla Comprar ¿Tú qué vendes? ¿Qué es esto? Un colegio de palpitantes Que procede de estigmas del umbral No, no sé No, no, no Mejora la lámpara del umbral Estoy hasta mejor al top Espada derecha del cegador de luz ¿Qué es esto? Es un conjuro Y es que no sé No entiendo esta madre Comprar Morito de la suerte Pobre del umbral ¿Dónde se supone que aprendo estas cosas? De los conjuros Mira, puedo comprar un montón de cosas aquí Gente, es que no sé qué hacer Creo que lo voy a dejar aquí Para hacer evocación ¿Cuántos tengo? ¿Cuántas monedas tengo? De este hemos comprado todo, ¿no? No, me falta el escudo de tránsito ¿Será mejor que el del otro? Escudos pesados Un escudo que lleva tránsito Maestro de castigos Agilidad me pide Lo voy a comprar por si acaso Esa es su arma, ¿no? No me interesa mucho su arma De pieta Ya, compramos su wea Ya Ya no tenemos nada de ella De él tampoco De él sí Y eso sería todo, ¿no? Gente, no sé No sé qué tenemos que hacer ahora La verdad El weón de aquí nunca va a salir Vamos a tratar de mejorar el mazo A ver No por algo Simplemente quiero mejorar el mazo Luego voy a Voy a volver Y vamos a ver Tal vez sea rehecho Algo así No sé Mejorar equipo Este Ya me falta vigor Ya escala con fuerza A menos A menos Ya escala con fuerza Loco Me voy a quitar la espada Voy a poner esto A dos manos Ya estamos pesados Gente Primera vez que estamos pesados Loco Venga, estas runas A ver Mejora de fuerza Sí Daño físico Daño físico Resurso el arma Aumenta el daño De los ataques cargados Está bien Distancia Arrojadizos Aumenta el daño físico Resurso los parámetros De mejora fuerza No, no, no No me sirve eso Esta está mejor, ¿no? Aumenta el daño De los ataques cargados No Esto Ataques cargados Loco Me tendría que quitar el escudo Ahora sí estamos normales A ver, ¿otro? Uh, loco ¿Cuánto daño hará? Bueno, vámonos Viajar al vestigio Al castillo Sí, ¿no? Algo que no estoy haciendo Debe haber por aquí Es que mira Ni la bruja vuelve a aparecer La que estaba aquí más antes ¿El de aquí vuelve? Sí, el de aquí sí vuelve Se me habrá buggeado, gente Se me habrá buggeado ¿Crees que creen? Porque la bruja Cuando ha muerto Ha roto estas cosas de cristal ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es este, güey? Ahí juegan, paz La bruja ha roto Estas cosas de cristal Menos este O tendría que haberle matado aquí Y ya he arruinado el juego A ver, entramos otra vez Al mundo Me caí Me caí Buenísimo, crack Me caí, gente No, me caí, loco Ve a salirme del juego Eh, no ¿Saben qué? Lo voy a dejar aquí Ya lo voy a solucionar después No lo de la caída Simplemente hablo del S De esta madre ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? Tal vez ahora reaparece el bicho ese Puede estar genial Es que si lo han roto las cosas No reaparece, loco No era un boss No era como un boss Para que Gozo Para que no aparezca otra vez Gente Nah, bueno, gente Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Para suscribirse Y nos vemos el día de mañana En el final de Lords of Fallen Espero Espero que no se haya bugueado Adiós, gente Chau